Música Ya unidas nuestras dos mezclas de líquidos y secos procedemos a agregar nuestra no es troceadita como les recomiendo que la enharinen un poquito la enharinen para que no se vaya al fondo del panqué sino que se quede incrustado así en lo del medio bien sabroso las nueces enteras las reservamos para ponérselas arriba ya sea que las trocen o así enteritas a nuestros panqués o pastel como quisieran en el molde que quieran prepararlo les va a quedar delicioso mis amigas lo metemos al horno aproximadamente a 350 grados ya vamos checando cuando estén esponjaditos de lindo color y metemos el cuchillo o palito para saber si sale ya limpio es que están listos sus panqués o pastelitos de banana a saborearlo mis amigas a saborearlo mis amigas a saborear ¡Gracias!